Muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos agradecer su presencia hoy en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar en el que hemos sido convocadas y convocados para dar cumplimiento a aquello que las y los representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires votaron hace un tiempito, lo que pasa que después vino la pandemia y pasó todo eso, así que hoy estamos concretando, corporizando eso decidido en el mes de noviembre del año 2019. Se trata de la Declaración 663 barra 2019, que dice lo siguiente, declarase personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al historietista José Mazzaroli. Vamos a ser un poquito formales y vamos a decirles que quien está presidiendo a este acto es el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Modarelli, a quien acompaña la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Berenice Iáñez. Así que un aplauso para ellos también. Y en la mesa central, ya que estamos de presentaciones, vamos a contarles que también está Julián Capa, que es responsable de Cultura de la Junta Comunal 7. Agradecemos también la presencia de todas y todos ustedes, colegas, compañeros, amigos del homenajeado de hoy, familiares, invitadas, invitados especiales, señoras y señores. Vamos a comenzar este acto entonces con la palabra de la diputada Iáñez. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Gracias a Juan, diputado, que retoma el proyecto que, como bien decía la presentadora, había presentado hace unos años la diputada Paula Penaca. y en esto que también es lindo para nosotros de poderle dar una continuidad y que el trabajo y el quehacer de cada uno de nosotros como diputados de nuestra fuerza política podamos dar continuidad y que no sean solamente mandatos individuales, sino que parte de una misma visión que tenemos de acompañar, en este caso, a los artistas populares. Gracias a Juli Capa, comunero de la Siete, que además realiza un fuerte trabajo en cultura. Eso lo llevan adelante con Juan, que también está en la comisión. Y a José, agradecerle. La verdad que veía a quienes están acá presentes y entiendo que son afectos, familiares, amigos y personas con las que nos vamos cruzando en la vida. Así que, gracias por dejarme compartir este momento. La verdad que en esta legislatura no son muchas las cosas que podemos hacer como bloque, como frente de todos y en cada una de nuestras individualidades. Ni hablar de los tratamientos, de las leyes que se dan en esta legislatura. Hay pocas sesiones y a veces cuando hay sesión no sabemos si está bueno que así sea, porque es una legislatura que lamentablemente, hasta que no podamos modificar la correlación de fuerzas aquí dentro, sesiona a espaldas del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso, y por eso también la alegría, el poder compartir y un poco de este trabajo que tratamos de hacer y de visibilizar a quienes son nuestros artistas populares. Y en el caso de José, a quienes somos rocistas, ¿no? Sobre todo. Y quienes venimos en nuestra militancia y en nuestra vida tratando de atar, lo hablábamos un poquito antes de bajar, esa línea histórica a veces tan invisibilizada por la historia oficial, por la historia mitrista, que en su momento con el revisionismo histórico pudo mostrar cuáles eran las otras discusiones, cuáles fueron las luchas de nuestro pueblo a lo largo del tiempo. Me parece sumamente importante, cada uno de nuestros hijos lee La Vuelta Obligado, lee las historietas de Dorrego, y bueno, en parte todo es gracias a vos, José. Me parece importante destacar, yo a José lo conocí personalmente a principios de este año, o fue uno del año pasado, cuando se había hecho la feria, a principios de este año, cuando fuimos también con Juan a la Feria del Libro de Flores, donde nos había parecido también sumamente interesante, y me parece que nos vamos encontrando y que esas cosas se van uniendo. Era una feria del libro, que se realiza en la Comuna 7, en el barrio de Flores, donde participaban distintas editoriales, y también estaba José como artista, más allá de que no nació en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí hace muchos años que vivís en Flores, como parte de la producción cultural, que tiene muchos de nuestras artistas en la Ciudad de Buenos Aires, y que también está invisibilizada. No solamente quizás por el contenido tan federal y tan patriótico, sino porque en general también hay una idea de la cultura elitista, que también se construye a partir de parámetros culturales de quienes gobiernan esta ciudad hace 14 años, y que en estas acciones, que son pequeñas, pequeñas en lo que es la magnitud, pero creo que son muy importantes que también este cuerpo legislativo y quienes somos legisladores, podamos mostrar las producciones culturales de nuestros artistas, los contenidos, y que con eso sigamos dando y contribuyamos, aunque sea con un granito de arena, a lo que es esta gran batalla cultural, que es volver a poner al común de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, cuáles fueron nuestras historias, cuáles fueron las grandes luchas populares, y cuáles siguen siendo las que debemos dar. Así que agradecer por dejarme participar de este acto, agradecerte a vos, José, sobre todo, tanto sea por la cuestión de, lo hablábamos antes, lo impresionante de los diálogos en cada una de las historietas, y lo que hace mucho más cercano de esas grandes gestas patriotas al alcance de cualquiera de nosotros. Eso es una gran habilidad, eso habla de un gran artista popular, así que bueno, agradecer, Juan, por dejarme participar y acercarme la posibilidad de estar acá con ustedes, y todas mis felicitaciones para vos, José, y queremos más producciones, yo te lo voy a pedir. No sé qué tenés en mente, pero quizás en este año que pasamos, que se cumplen 40 años de Malvinas, quizás una historieta tuya por los 40 años de Malvinas me atrevo a pedirla. Así que aprovecho para... Gracias, compañeras y compañeros. Escuchamos ahora a Julián Capa. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a tratar de ser breve porque obviamente hoy el protagonista es José Mazzaroli, un honor para mí poder estar acá. Desde el área de cultura de la Junta Comunal Número 7 siempre estamos tratando de poner un granito de arena en este contexto tan complicado que decía Bere de esta ciudad. En nuestro caso poner un granito de arena para que se difunda el trabajo de las artistas y los artistas de nuestra comuna. La Comuna 7 saben ustedes que está conformada por tres barrios principalmente, Flores, Bajo Flores y Parque Chacabuco. Y José, si bien sabemos que nació en Ramallo hace muchísimos años, 49, ¿no? 49 años que vive en Flores. Claro. Así que para nosotros es un orgullo. Y me quiero detener en esto un segundo porque hemos estado muchas veces acá en la legislatura, en distintos homenajes, y es muy raro que en la primera fila haya infancias, haya niñas, haya niños, que no sean de la familia de la persona homenajeada. Algo pasa con la obra de José que no es una obra infantil, ni es una obra para adultos, ni es una obra para jóvenes. Evidentemente es una obra transversal que a todas, todos, todes nos cautiva. Así que me parece que eso, esta foto que vemos desde acá, es una parte de tu potencia. Y me parece que eso es un aporte muy, muy importante. Y lo otro que quería decir, para cerrar y no extenderme, lo hablábamos con el diputado Modarelli y lo hablábamos con la diputada Paula Penaca que hoy no pudo estar presente, pero quien originalmente materializó este proyecto. Decíamos, ¿no? Hoy es 12 de agosto, el día de la reconquista. Y es un día en el cual, si bien quedó en el calendario, no es feriado y no suele haber grandes acontecimientos, entonces en ese sentido me parece que estemos hoy acá, es muy simbólico, es muy importante y nos tiene que llevar a repensar un poco la historia de nuestra patria. Repensarla, obviamente, con el objetivo de estar mejor de lo que hoy estamos, ¿no? Digamos, necesitamos una patria con más independencia económica, más soberanía política y sobre todo más justicia social, una sociedad más justa. ¿Y por qué les digo esto? Porque me parece que la obra de José Mazzaroli es un aporte en ese sentido. Desde el campo cultural, que es un campo muy importante, al que a veces no le damos la importancia que merece. José tiene una obra muy extensa, muy prolífica, muy diversa, pero hoy claramente estamos hablando del aporte que él hace sobre todo en lo que es la historia argentina del siglo XIX, que es una historia que en general está bastante invisibilizada. Y lo que se conoce de la historia argentina del siglo XIX es la historiografía liberal. Él nos está mostrando otros personajes, otras cosas. José nos habla, por ejemplo, de Doña Petrona Simonino. ¿A quién le enseñaron en la escuela? Primero que la batalla obligada no se enseña en la escuela. Y menos te enseña que había mujeres, ¿no?, como Doña Petrona. Entonces, bueno, retomar a Rosa, retomar a Dorrego, retomar a Juan Moreira. Y en el formato de historieta, me parece que es algo que va a quedar en la historia de lo que no nos vamos a olvidar nunca y que es un mojón muy importante en esta batalla y en esta lucha cotidiana que hacemos por tener una patria mejor para todos y todas. Muchas gracias. Escuchamos ahora al diputado Juan Modarelli. Bueno, ¿cómo andamos? Buenas tardes, buen viernes, fin de semana largo. Espero que lo disfruten. Yo voy a ser más cortito todavía, voy a intentar ser más cortito que mis compañeros, que mi compañero y mi compañera, porque creo que si algo nos convoca hoy es que vinimos a escuchar a José Mazzaroli. Y un poco la idea es esa. Yo simplemente, se me juntaron dos cosas con esto, ¿no? Por un lado, cuando Juli planteó que existía este reconocimiento y que no lo habíamos materializado más allá de que el reconocimiento está y que para la legislatura de la ciudad desde el noviembre del 2019, José Mazzaroli es una personalidad destacada, lo simbólico cuenta mucho. Lo simbólico cuenta mucho porque, por un lado, materializar esto también nos permite a nosotros, en este lugar, como decía Bere antes, que no siempre nos sentimos orgullosos o que son pocas las veces que nos sentimos orgullosos de lo que sucede o de lo que se proclama para la ciudadanía, porque lamentablemente en esta legislatura hace un tiempo se viene dañando bastante con algunos discursos que andan dando vuelta a la democracia y a la participación. Entonces, cuando podemos materializar este reconocimiento, lo simbólico se cruza con el día a día y nosotros por ahí podemos dar otro mensaje. Y ese mensaje es que esta legislatura también tiene la capacidad, como fue esa votación por unanimidad, de reconocer a un artista. Yo le sumo un arista más, que no sé si lo dice la declaración. Es un artista, pero también ese artista es un investigador y ese investigador es un historiador y ese historiador es un productor de pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico para, en mi caso, por ejemplo, quienes hemos querido dedicarnos a la historia, hemos estudiado historia y entendíamos que venía por ahí la discusión para formarnos, son de los que no abundan mucho. Yo le contaba a José antes que, durante mi carrera en el profesorado de Historia, que no fuera del Rabignani, fue solo Enrique Manson y Juan Carlos Cantoni. El resto era una reproducción continua de la historia que han querido mostrar como una historia científica y que no ha sido ni más ni menos que homologar el sentido de la historia liberal que tiene a Bartolomé Mitre como padre de esa escuela y que hoy se plantea como, bueno, la historia sin tintes políticos, la historia académica versus la historia militante. Y la verdad que la historia o quienes nos interesamos por la historia no son ni más ni menos que hechos políticos que van construyendo una identidad y una memoria y que es nuestra tarea analizarlos siempre desde un lugar, de una perspectiva. Y ese lugar y esa perspectiva para nosotros es la de una historia federal. Norberto Galasso le puso un nombre a la corriente historiográfica que nos identifica que es muy largo, pero bueno, a veces es la poca capacidad de síntesis que tenemos. Pero él la llama, creo, corriente historiográfica socialista, federal o provinciana, no me acuerdo. Pero me parece que de alguna manera cuando nosotros nos enmarcamos en alguna línea historiográfica, nos enmarcamos en la línea historiográfica que defiende una identidad de nuestro pueblo y de nuestro pueblo como constructor y protagonista de la historia. Entonces, a veces tenemos que acudir a fuentes no oficiales. Entonces, yo prefiero y siempre he elegido que mi hijo y mi hija conozcan la historia de la guerra del Paraná, desde la historieta de Mazzaroli, por ahí no desde algunos manuales de estudio de la academia, porque le quitan pasión. Y la historia no puede perder la pasión. Porque la pasión es lo que le da sentido a que nosotros querramos tomar la aposta y seguir en esta discusión, como militantes, pero sobre todo como personas que vivimos en esta Argentina y que tenemos que hacernos cargo de nuestro país para que las cosas vayan mejor. En un tiempo difícil, en un tiempo donde se demanda del protagonismo de quienes vivimos en este día a día, ir a la historia y encontrar esa producción que no tiene ningún empacho y ningún problema en mostrar la participación popular, en mostrar que los grandes hombres de la historia, hombres y mujeres de la historia, han encabezado esos procesos, pero que fueron parte siempre de una construcción colectiva. Juan Manuel de Rosas, General San Martín, o mismo aquellos hombres y mujeres que el 12 de agosto coronaban la reconquista de Buenos Aires. Fueron parte de una construcción colectiva que asumió una identidad. Y en ese momento fue la identidad de defender esta ciudad de un imperio, un imperio inglés, un imperio que, le pese a quien le pese, al pueblo argentino no le cae muy simpático el imperio inglés. Y eso fue siempre así. Y por eso creo también que el 12 de agosto no está dentro del calendario de fechas y de feriados, porque es una reivindicación muy fuerte de nuestra identidad y es una reivindicación muy fuerte de un proceso histórico que se ha tratado de invisibilizar, que es esa fuerte conciencia que se fue dando en la América colonial, que se materializó en los días de mayo y que después estuvo en disputa hasta el día de hoy. Que es ese sentido nacional y ese sentido de memoria y de construcción colectiva que siempre fue no solo disputado, sino también en algún punto nos han acusado de querer malversar la historia. Cuando decíamos, che, pero miren que hay otras cuestiones que lo están teniendo en cuenta. No, bueno, eso no tiene rigor histórico. Y la historicidad tiene que estar, el rigor en la investigación tiene que estar. Lo que no puede haber es una versión oficial que, tildada de neutra, nos quiera contar o quiera legitimar simplemente la historia liberal como la única historia del pueblo argentino. La historia de nuestro pueblo es una historia muy rica, es una historia de lucha y esa historia de lucha la han reivindicado los procesos populares y me parece que pensar la historia desde ese lugar hablaría muy bien o habla muy bien de nosotros y de nosotras y nos da también un sentido de épica para la construcción de un futuro que es el que nos merecemos. La verdad, José, yo te agradezco profundamente que te tomes el trabajo de hacer lo que a veces los historiadores no hacen y por eso te reivindico en tu rol de historiador porque quizás para una investigación la historieta no es una producción con rigor histórico, pero para repensar críticamente nuestra historia me parece que hay que arrancar a veces por los lugares no oficiales y creo que en ese sentido no tenemos que sentirnos menos que nadie ni que nada. Lo que nosotros pensamos de nuestra historia y el lugar que le damos a cada una de las disputas a nuestra historia nos tiene que hacer sentir orgullosos. Hoy se cumplen también 50 años de que la JP fue y recuperó el sable del General San Martín del Museo Histórico Nacional y lo guardó con mucho valor pidiendo de alguna manera que ese sable vuelva al pueblo, que esté en el pueblo y exigiendo también la vuelta del peronismo a nuestras vidas. Creo que muchos no conocen la historia, es muy lindo cómo se apropian del sable porque no es con violencia sino es a través de algún truco de engaño. Entran al museo como estudiantes que querían visitar el museo y bueno, en algún pase de magia se llevan el sable del general. El sable de la patria, el sable que de alguna manera simboliza la historia que los argentinos y argentinas hemos decidido darnos en nuestra lucha. Y yo me quedaba con una anécdota de esa fecha que fue también un 12 de agosto de 1962. Los compañeros que se habían propuesto realizar este hecho habían pensado tres opciones. Viajar a Malvinas, se les complicaba. Ir a París a recuperar las banderas que los franceses se habían llevado obligado. O recuperar para el pueblo el sable del general que entendían con mucha razón que estaba en manos de gente que no representaba a la argentinidad. Bueno, lo que pudieron hacer fue recuperar el sable del general. Después en los 90 creo que el presidente de Francia devolvió a la Argentina una de esas banderas. Pero cuando uno lo piensa dice, bueno, se habían puesto tareas un poco titánicas, ¿no? Medio difíciles. Un poquitito. Viajar a París y chorearte una bandera que está en un museo. Tranquilos, pibes. Pero me parece que también ese sentido de épica es lo que nosotros reivindicamos de una generación que en muchos casos pagó con la vida no resignarse y no dejar de disputar el sentido de patria. Para mí, creo que para todos los compañeros y compañeras que integramos el bloque, es un verdadero orgullo, es un verdadero placer. Cuando Juli comentó de la idea rápidamente dijimos, sí, obvio, porque aparte si Paula no lo pudo hacer porque justo era el cambio de mandato, hagámoslo nosotros porque representamos, como decía Bere, lo mismo, ¿no? Representamos una idea de militancia que queremos que en este caso se revalorice profundamente. Si nos vas a sorprender con alguna nueva producción, puede ser Malvinas. Yo no te comprometo a un público con nada, pero si querés te tiro algunas ideas de algunos periodos que me parece que tenemos que meterle un poquito más. Pero ojalá que haya muchas más historietas que formen a nosotros y a las generaciones que vienen de la pluma del arte y de la cabeza de gran José Mazzaroli. Así que muchas gracias y merecido este reconocimiento. Bueno, ahora les vamos a pedir que por favor se ubiquen delante de esta mesa principal para que las fotos salgan bien. Porque vamos a llevar a cabo la entrega del diploma que acredita a José Mazzaroli como personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. Y antes de escuchar las palabras de nuestra ya personalidad destacada de la cultura, vamos a compartir unas imágenes. A decobrarse la deuda el hombre y no lo detiene el destino de frontera que reservado le tiene con la sangre del pulpero dio principio a la venganza clavando diez puñaladas por esa plata prestada y nadie pudo decirle que no cumplió su paráfora. Y aquella fue la ocasión que esperó el teniente alcalde pensando no se me escapa se fue a su rancho a buscarle y allí pagó con la vida la ofensa que le causó las partidas a prenderlos en pos del gaucho salieron pero todas derrotadas unas por unas volvieron. un capitán, un sargento y además ocho soldados él con la daga en el cinto y los tarabucos cargados la autoridad lo atropella con el sable enarbolado en los céspedas serenos como de acero templado unos quedaron bien muertos y otros huyen asustados muchas justicias callaron en tan tremenda porfía a su daga y sus tarabucos ya nadie se le atrevía arrastrado a la pendiente de aquel destino matrero como fiera perseguidos el gaucho cruzó los llanos solita su arma, sus armas, su perro y su overo valló porfínceros, la experiencia de la tierra como fiera perseguidos el capricornizador y por frío del mar y porcínceros se le atrevía a la vez que los cargadores se lesurten un pecado se le atrevía a la vez que los cargadores se le atrevían conancias en los cientos se le atrevía Un día Un día el menos pensado Dos escuadras extranjeras Tremolaron sus banderas en la vuelta de obligado Y aunque a mansalva atacaron Con armas de alto blindaje Un heroico paisanaje Le hizo frente al enemigo Sin más defensa ni abrir Que el cuchillo y el coraje La vandálica exigencia Del invasor extranjero Hizo tambalear el fuero Peligrar la independencia El heroísmo y la esencia De la vuelta de obligado Es la que nos ha salvado De que fuéramos ingleses De que fuéramos franceses Un pueblo colonizado Los gringos desembarcaron Pero avanzar no pudieron Los criollos lo combatieron Y de nuevo se embarcaron Después los acribillaron De ramallo a tonelero De San Pedro a Varadero Con la batería costera Que era como una azotera Para el invasor extranjero Si las armas argentinas No se hubieran defendido La patria hubiera caído Como las islas Malvinas Las armonías genuinas Las costumbres del hogar Nos las harían olvidar Y aunque les parezca broma Hablaríamos el idioma De los piratas del mar Fue una guerra sin coraza Con valentía de colla Pericia y guapesa criolla De todo hombre de la raza El paisano por su casa Y por su tordo el infierno Descendieron en tropel El paisanaje a Berindo Y a todo galope el indio De las tribus de Catiel Si en obligado el gauchaje Hubiera caído vencido La patria hubiera sufrido Un siglo de coloniaje Pero a punta de coraje Supo imponer su valor Y el pabellón bicolor Hoy nuestro pendón sagrado Por la vuelta de obligado Ostenta al mundo Su honor Su honor Impresionante Qué emoción, ¿no? Bueno, ahora sí Queremos escuchar Las palabras De José Mazzaroli Hola, hola Bueno Quiero empezar Agradeciendo A los que me acompañan A los que me acompañan en la mesa Que son los principales Responsables de que estemos acá ¿Cierto? Sobre todo Julián Capa Que desde que nos conocimos Hará tal vez cuatro años No ha dejado de impulsar Todo lo que yo hago Me ha ofrecido espacios Para dar charlas Para ferias Para hacer muestras Y bueno Y esto Ya es demasiado Julián Esto Te lo agradezco muchísimo Y Berenice Juan También han hecho Lo suyo Para que esto fuera posible Así que muchas gracias A ambos Y yo quiero decir Una cosa Quiero recordar A Héctor Germán Oestergel Cuando Hablando del Eternauta Él Dijo Una frase Que muchos de ustedes conocerán No existe el héroe solo Suponiendo Vamos a suponer Que acá yo sería el héroe De esta historia No existe el héroe solo El verdadero héroe El héroe válido Es el héroe en grupo Y yo me Ascribo a esas palabras Y voy a decir por qué Para empezar Porque yo no Llego solo acá Yo no No es que nací sabiendo No es que se me abrieron Todas las puertas Desde un primer momento Entonces valoro Muchísimo A todos los que Han ayudado Acompañado Y colaborado Para que Yo pudiera Ir avanzando En mi carrera ¿Cierto? Y quiero empezar Por el que fue Mi maestro Te voy a llamar Lito Para que Digas unas palabras Y digo mal Digo mal No fue mi maestro Lo sigue siendo Lito querido Lo sigue siendo Y lo será siempre Por su talento Incomparable Es uno de nuestros Más grandes Historiatistas Y además Por su hombría De bien Que pocos La igualan Gracias por todo Lito Y no sé que Habla bien de mí No podría ser De otra manera Buenas tardes A todos Y a todas Este Yo voy a empezar Con un interrogante Personal Este Que va dirigido A vos José Porque Traigo a cuenta Que en un momento Que Me estaba levantando De la siesta Yo vivía En una pensión En ese momento Y alguien toca La puerta De mi habitación Digo ¿Quién será? ¿Qué habremos hecho? ¿Qué hice? Y abro la puerta Y me lo encuentro A José Que no sabía Quién era Yo creo que José tendría 20 años Sí, sí, sí No O sea que hace Más o menos 40 años Que nos No 40 años largo Sí, sí Bueno Y este El intríngulismo Es Cómo Averiguó Donde yo estaba Porque era Secreto No había avisado A nadie Después me va a decir No quiero comprometer A nadie de acá No puedo revelar Mis fuentes Muy bien Bueno Y ahí Ahí empezó todo En ese momento En ese momento Que Que apareció José Empezamos a hacer Algunos trabajos Me mostró Lo que él hacía Este Y mientras Y mientras tarareaba Un balsecito Creo que era El viejito Del Del guarda faro Del guarda faro Del El viejito Que trabajaba En el guarda faro Después lo escuché Años después En la radio Yo creo que fue José Que lo popularizó Bueno El asunto Es que La La carrera De José Tiene varias aristas Porque no solo Hizo historietas Serios Hizo dibujos Animados Ilustraciones De todo tipo Tapas Y lentamente Sin que yo me enterara Fue leyendo historia Y eso que Cuando apareció Toda esta Movida Que pude Apreciar En la Biblioteca Nacional Digo Caray Mirá que Beta Me perdí Yo también Era Hermoso Soy un apasionado De la historia Y este José Refrescó Muchas cosas Que yo ya había olvidado De mi Incipiente Secundario Y mal dirigido Inclusive La carrera De José Nos cruzaba Una y otra Vez En la editorial Columba Y este Ya fue Independizándose De mi Cosa que Fue lo mejor Que hizo O una de las Mejores cosas Pero Siempre Traté De De que Nos pusiésemos En contacto No solo Con él Sino con su Familia Hermosa Familia Trabajó Mucho Para el Exterior A veces Lo descubrí Ahí por Ciudad Jardín Este Creo que Trabajó Para Inglaterra También ¿No? Inglaterra Alemania Alemania Sí, exactamente Por ahí Había un agente Que Tenía las Conexiones Con Europa Así que Yo Podría Estar Hablando Un largo Rato Pero no Quiero Quitarle A José Que se Exprese Tampoco Tengo Demasiadas Cosas Que No Sean Conocidas Por La Mayoría De Ustedes Que Ha Hecho José A Través De Todos Estos Años A Mí Por Último Le Digo Que Me Ha Honrado Con Su Amistad Y Seguiremos Hasta Que El Tata Dios Diga No Mijo No Me Alegro Mucho El Gurí El Gurí De Ramallo Bueno Me Arrogué Una Cuestión Etaria Nada Más El Mote Del Tata De Acá De José Un Honor Un Honor Y Un Orgullo Bueno Muchas Gracias Tengo Ahí Un Tobiano Anclado Acá La Salida Y Se Lo Voy A Dar A Mijo Muy Bien Muchas Gracias Les Agradezco Mucho A Todos Un Abrazo Gracias Lito Gracias No No Te lleves El Cable Muchas Gracias Lito Claro Cómo No Recordar Cuando Fui A La Pensión De La Calle Zapiola En Belgrano A Verlo Alito Y Ahí Empezó Digamos Empezó Un Poco Mi Carrera Como Historietista Cierto Yo Andaba Merodeando Por La Editorial Columba Pero No Era Fácil Entrar Y Entonces Resultó Más Sencillo Ir A Verlo Y Pedirle Trabajo Como Ayudante Cierto Esos Fueron Mis Comienzos Luego De Haber Pasado Por García Ferré Donde Hacía Otro Tipo De Dibujo A García Ferré También Tengo Mucho Que Agradecerle Él Me Abrió Las Puertas De Su Empresa Fue El Primer Trabajo Que Tuve En 1973 Y Y Realmente Ahí Es Donde Puedo Decir Que Puse El Pie En El Mundo Del Dibujo Y Tengo La Alegría De Que Acá Hay Varios Compañeros De García Ferré Que Son Amigos Que Ya Estamos Hablando De Hace Casi 50 Años Y Siguen Siendo Mis Amigos Y Me Precio De Ellos Ahí Está Por Ejemplo Raúl Barbero Con Que Nos Conocimos Ahí En García Ferré Y Luego Hemos Compartido Muchos Trabajos Entre Ellos Hemos Hecho El Pato Donald Durante 15 Años Para Estados Unidos No Europa Quiero Decir Bueno Y A ver Que Otro Compañero De García Ferré No Veo Ninguno Otro Bueno Pero Me Lo Conozco A Silvestre Silagi Ahí Lo Tenemos Gracias Fran Por Estar Acá Gracias Raúl Y Lo Mismo Son Amistades De Más De Cuatro Décadas Cierto Compartir Trabajos Aventuras Buenas Y Malas Cierto Así Que Luego Digamos Gracias A Silvestre O Frank Como En el Estudio Géminis Que Era Un Lugar Muy Particular Muy Una Oficina En Once Donde Varios Dibujantes La Alquilaban Por Su Cuenta Para Poder Tener Un Lugar Donde Producir Su Obra Ahí Estaba Frank Estaba Hernán Torre Repiso Que Está Acá Presente También Y Alberto Caliba Que Anda Por Allá Y También Fue De Los Compañeros Con Los Que Compartimos Años Años De Trabajo A Todo Eso Yo Les Agradezco Que Hayan Estado Ahí Incluso En Algún Momento En Que Yo No Tenía Donde Trabajar Y Me Ofrecieron Generosamente El Espacio Un Tablero Una Mesa Para Que Pudiera Trabajar Ahí Hasta Que Mejoraran Mis Cosas Cierto Bueno Luego Vino La Época Que Me Permite Estar Acá Que Es La Época Del Diario La Voz Donde Presento Mi Juan Moreira Me Lo Aceptan Y Me Lo Empiezan A Publicar Rápidamente De Manera Que Tuve Que Yo Tenía Dibujado Nada Más Que El Comienzo Tuve Que Empezar A Producir Una Página Por El Diario Tuviera Continuidad Cierto En La Voz Yo Dibujé La Juan Moreira Y Luego Empecé A Hacer La Vida De Los Caudillos Dorrego Facundo El Chacho E Incluso Un Personaje Humorístico Orquídeo Maidana Que Ya Tiene Que Ver Con El Tango Cierto Ya Este A Su Manera Es Histórico También Porque En Alguna Parte De Sus Aventuras Se En Cuentra Con Gardel Y En El Momento En Que Gardel Tiene Su Famosa Payada Con Razano Cierto La Payada De El Morocho Y El Oriental Así Que Bueno Luego El Diario Cerró Cerró Y Volví Un Poco A Lo De García Ferré Entrando A Trabajar En Un Gran Estudio De Dibujos Animados Donde Me Reencontré Con Muchos Amigos De García Ferré Como Raúl Barbero Como Natalio Cirulnik Como Alberto Grisolía Y Con Ellos Compartimos Años También De Trabajo Lo Mismo Que Con Muchos Dibujantes De Columba Que Habían Recalado En Jaime Díaz Como Alberto Caliba Sergio Mulco Carlitos Leopardi Ramón Gil También Bueno Y Muchos Más Mucha Gente De Columba Estábamos Ahí Codo Con Codo Durante Años Trabajamos Ahí En Todos Estos Lugares Yo Fui Aprendiendo Algo Siempre En El Estudio De Animación Aprendí Mucho Realmente Porque Yo Había Pasado Por García Ferré Pero Como Aprendiz Como Ayudante Ya En Jaime Díaz Trabajé Ya Como Ya Profesional Con Más Capacidades Pero Que De Todas Maneras Ahí Pude Aprender Mucho Más Y Eso Me Sirve En El Momento En Que Me Toca Hacer El Patodonal Cosa Que Antes Yo Nunca Me Hubiera Atrevido Pero Al Pasar Por Los Dibujos Animados Ya El Patodonal No Me Parecía Tan Difícil Y Junto Con Raúl Barbero Lo Pudimos Hacer Durante Todo Ese Tiempo Como Vuelvo Al Tema Histórico Hay Una Serie De Cambios Llegamos Al Año 2010 Cuando Hay Una Editorial Patagónica Dirigida Por Alejandro Aguado Que No Está Acá Pero También Es Alguien A Quien Debo Agradecerle Muchísimo Que Me Ofrece Publicar Aquellas Historietas Que Yo Había Hecho En El Diario A Razón De Una Página Por Día Publicarla Como Libro Y Así Es Como Van Saliendo Todas Estas Historietas Eso Que Pasa Permite Llegar A Otro Público Y De Otra Manera Cierto El Libro La Revista Historieta Se Leían Y Desaparecían Los Libros Quedan Se Vuelven A Leer Hubo Muy Buena Acogida Estos Libros Incluso Con Moreira Se Puede Decir Que El Estaba Bastante En Desuso Solo Quedaba El Gran Carlos Casaya Haciendo El Cabo Sabino En El Sur En La Patagonia Y De Golpe El Ejemplo De Moreira Hizo Que Otros Empezaran A Publicar Libros También De Gauchos Y Todo Esto Y Eso Creo Que Fue Muy Bueno Es Muy Bueno Que Volvamos A Estos Temas Y Todo Lo Que Tanto Yo Como Los Colegas Y Amigos Podamos Hacer Para Eso Tenemos Que Hacerlo Porque Tanto Lo Histórico Como Lo Gauchesco Hacen Nuestra Identidad Acá Estamos Siempre Viendo Cartoon Network Películas De Hollywood Y Todo Eso Que Todo Muy Lindo Pero Nos Cuentan Historias Ajenas Cierto Nosotros Tenemos Nuestras Propias Historias Tenemos Historias De Gauchos Historias De Próceres Que 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 No Son Los Los Próceres De La Escuela Primaria Cierto De Villiquen Sino La Parte Desconocida De Esos Próceres O La O La Parte De Los Caudillos En Fin Que Todo Eso Necesita Quien Quien Lo Haga Quien Lo Muestre Quien Lo Difunda Y A A Mi Me Tocó Portar Ese Granito De Arena Digamos Gracias A La Gente De La Duendes En Principio Y Luego Ediciones Fabro Ediciones Fabro Viendo El Auge Que Tomaban Estos Libros Me Ofrece Hacer La Vuelta De Obligado Acá Está Caro Que Lo Puede Atestiguar Está Pablo Hernández Que Ha Colaborado También Con Fabro Y Y Bueno Hicimos La Vuelta Obligado Y Como Dijo Acá Juan Para Poder Hacer Esta Historieta Yo Tenía Que Investigar No No Podía Inventar Entonces Al Leer Investigar Leer Autores Como José María Rosa No Roberto Galazzo Abelardo Ramos Y Muchos Otros Digo No La Vuelta Obligado No Es Un Hecho Aislado No Es Algo Que Pasó Un Día Porque A Rosa Se Le Ocurrió Poner Las Cadenas Ahí Sino Que Había Un Antes Y Un Después Había Todo Un Proceso Histórico Que Llevaba A Que Los Ingleses Y Los Franceses Se Mandaran Por El Río Y Lo Que Pasó Después Así Que Con Fabián D'Antonio El Director De Favro Decidimos Hacer Tres Libros Una Trilogía Antes De Obligado Durante Y Después Donde En El Último Libro Contamos La Victoria De Angostura Del Quebracho Los Combates Del Tonelero Que Son En Mi Pueblo Ramallo Y Cuento Todo Eso Y Bueno Fue Un Gran Un Gran Gusto Poder Hacer Eso Y Lo Agradezco A Fabro Que Que Lo Haya Habilitado Bueno Luego He 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 Incluso En Los Últimos Tiempo Tal No He 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 Pero Ahora Tengo Que Agradecer Y Ya Para Ir Cerrando Esta Cronología A Ramón Gil Amigo Y Colega De Toda La Vida Ramón Que No Hace Mucho Me Convoca A Colaborar Con Él Para Dibujar Historias De Los Héroes De Malvinas Cierto Los Héroes De Malvinas Del Partido De Merlo Es La Municipalidad De Merlo Con Una Realmente Una Muy Buena Iniciativa Una Digna De Imitarse Digamos Por Otros Municipios Provincias O Incluso Por El Estado Nacional Decidió Hacer Conocer Sobre Todo En Las Escuelas Las Historias De Los Veteranos De Ahí De La Vecindad De Merlo Y Nos Convocan A Ramón Luego Me Convoca A Mí Luego De También Haber Colaborado Frank Silagi En En Este Trabajo Así Que En Eso Estamos Con Ramón Dibujando Historias De Ya Hemos Dibujado De Un Soldado Del Regimiento 3 Hemos Dibujado Un Marino Del Belgrano También 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 Historia De Otro Soldado Que Estuvo En El Batallón De Infantería De Marina 5 Y La Historia Del Radar Que En Las Malvinas Fue Importantísimo Porque Eran Los Ojos De Los Aviones De Nuestros Aviones Que No Tenían Por Ahí Radar Instalado Y Necesitaban La Guía Del Radar Y Ese Radar Era El Radar Que Había Estado En Merlo De Merlo Fue A Malvinas Así Que Eso También Lo Hemos Hecho Y Bueno Vamos A Ver Cuál Es La Próxima Que Hacemos Cierto Ramón Ahí Estamos Siempre Listas Bueno Bueno Qué Más Puedo Decir Gracias A Los Presentes Gracias A Todos Los Que Hoy Han Decidido Pasar Este Rato Que Para Mí Es Inolvidable Acompañando Algo Que Que No Es Solo Para Mí Como Dije Antes Es Para Todos Los Que Fueron Mis Compañeros De Ruta En Este Hermoso Trabajo Que Es Hacer Historietas Que Es Difundir La Historia Nacional Y Que Espero Seguir Haciéndolo Todo Lo Que Pueda Gracias 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 Bueno, y antes de despedirnos, les queremos contar que también nos acompaña el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Andrade. Javier, gracias por estar también. Y de esta manera nos despedimos agradeciéndole a todas, a todos, a todes, y también sobre todo a José Mazzaroli, que a partir de hoy es nuestra personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, nacional y popular. ¿No es cierto? Bueno, muchas gracias y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.